poder blindado de el salvador hola qué tal cómo están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer a los 7 mejores vehículos blindados con que cuentan en la actualidad las fuerzas armadas de el salvador y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 7 transporte blindado ur 416 10 carros blindados ur 416 fueron adquiridos de alemania occidental por el gobierno de el salvador entre 1971 y 1975 y fueron empleados por el ejército salvadoreño en tareas de contra insurgencia y seguridad interna incluidas funciones de patrulla y escolta de convoyes de carretera durante la guerra civil salvadoreña para protección adicional contra rondas antitanque rpg-2 y rpg-7 algunos de los vehículos han sido equipados con pantallas de malla de alambre que detonan las ojibas hit de los proyectiles rpg-2 y rpg-7 antes de que entren en contacto con el cuerpo blindado del vehículo los carros blindados salvadoreños ur 416 normalmente están armados con una metrallera pesada montada en el techo m2 hb browning .50 12,7 milímetros a veces equipada con un escudo para proteger al artillero mientras que algunos vehículos también tienen una metrallera m60 de 7,62 milímetros y un escudo montado en el techo en la parte trasera al menos de 6 a 8 vehículos vr-416 han sobrevivido a la guerra civil y permanecen en servicio con el ejército salvadoreño y algunos ahora se han equipado con blindaje pasivo aplicado en los costados del casco 6 cazatanques vct a2 el salvador en el 2012 presionó su caza tanques vct a2 de fabricación local este nuevo vehículo caza tanques del ejército salvadoreño está basado en el vehículo comercial dot herrán modificado con casco blindado en su interior acomoda a una tripulación de quizá cinco personas sobre el vehículo monta una torreta asistida mecánicamente que cuenta con dos cañones de 20 milímetros hs 404 reciclados de los aviones huracán cada cañón es alimentado por un tambor de 60 tiros y sobre la torreta va una metralladora m60 calibre 7,62 milímetros que funciona como arma secundaria se desconoce cuántos vehículos dot herrán fueron modificados si bien el vct a2 con sus cañones de 20 milímetros no podría destruir un tanque principal de batalla si podría dejar fuera de combate a los vehículos blindados tipo ifv y apc en servicio en los ejércitos de honduras y guatemala países fronterizos con el salvador 5 vehículo blindado de transporte homie el vehículo rodado multipropósito de alta movilidad coloquialmente homie es una familia de vehículos blindados con tracción a las cuatro ruedas utilizado principalmente por el ejército de los eeuu también lo utiliza muchos otros países y organizaciones e incluso en adaptaciones civiles el homie vio un uso generalizado en la guerra del golfo de 1991 este vehículo es una excelente plataforma de armamento liviano pero potente en el que se pueden acomodar todo tipo de ametralladoras lanzaranadas automáticos de 40 milímetros y misiles antitanque su blindaje ofrece protección contra armas de menor calibre a corta distancia el salvador recibió 21 homies en el modelo m1151 4 del modelo m1165 además de 15 de varios otros modelos 4 blindados 4x4 plazán y agú en marzo el 2022 la fuerza armada de el salvador faez recibió seis vehículos blindados compactos plazán y agú el y agú es un vehículo acorazado compacto como un pequeño tanque pero más liviano tienen un peso de combate de sólo 1,48 toneladas cuya protección exterior garantiza la vida a los que se encuentran a bordo con un blindaje b6 más capaz de soportar enormes ataques cuenta con un fuerte blindaje del polarizas con la forma de la mitad y un heptágono sobre el techo tiene espacio para llevar una metro de hora más un módulo de lanzamiento para drones el interior tiene espacio para entre tres o cuatro combatientes con su equipo completo el vehículo tiene una capacidad de carga de unos 350 kilogramos su motor de 96 caballos de fuerza lo convierte en un todoterreno capaz de operar en caminos muy rústicos 3 bmc burán el bmc burán fueron adquiridos por la policía civil de el salvador en noviembre del 2022 y unas unidades adicionales fueron adquiridas en julio del 2023 para el ejército salvadoreño el bmc burán es un vehículo protegido contra emboscadas resistente a las minas mr ap y fabricado por la empresa turca bmc el vehículo provee el protección nivel estana 4569 y es propulsado por un motor de 375 caballos alcanzó una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora con un rango operativo de 600 kilómetros su equipo estándar incluye un sistema de supervisión de incendios llantas runflat sistema de intercomunicación radio sistema de navegación lanzar enal de humo sistema de extensión de disparos entre otros su interior acomoda hasta nueve combatientes 2 blindado de transporte plazán zancat en junio del 2022 el presidente de el salvador confirmó la compra de al menos 8 vehículos blindados 4x4 plazán zancat para ayudar en las operaciones en contra de las pandillas maras que existen en el país y en total el salvador espera incorporar en el mediano plazo un total de 52 vehículos el zancat está basado en el chasis de un ford 550 de 7 a 9 toneladas con un motor de 300 caballos de fuerza lo que le brinda excelentes prestaciones aún en los difíciles terrenos de el salvador el zancat transporta de 8 a 11 tropas protegidos con blindaje en los niveles 3 4 y 7 siendo este último capaz de resistir impactos de fusiles de asalto o rifles antimaterial barret calibre punto 50 a la vez que todos los modelos del zancat están equipados con un sistema runflat que permite al vehículo seguir rodando aún después de que los neumáticos del mismo han sido impactados en el techo de los vehículos se acomoda una metro de hora de 5,56 milímetros 7,62 milímetros o 12,7 milímetros e incluso se puede montar un lanzaranadas automático de 40 milímetros según lo requiera la misión estas armas pueden manejarse manualmente o por un sistema a control remoto que permite al operador proveer fuego de apoyo sin exponerse 1 vehículo de reconocimiento armado panjar aml el panjar aml en francés autodiametriadora ligera es un vehículo blindado rápido de largo alcance y relativamente barato con una excelente capacidad de reconocimiento armado diseñado sobre un chasis 4x4 pequeño y ligeramente blindado pesa unas 5,5 toneladas mucho más ligero que un tanque y por lo tanto es más adecuado para despliegues aéreos rápidos desde 1959 los ml se han comercializado hasta en cinco continentes el ml-245 fue considerado una vez como uno de los vehículos de exploración más fuertemente armados en servicio equipados con un cañón estrellado defa de 921 de baja velocidad de 90 milímetros 3,54 pulgadas que dispara proyectiles antitanque convencionales de acto explosivo y ametralladoras dobles de 7,5 milímetros montadas coaxialmente en la torreta un ml es capaz de destruir objetivos a 500 metros con su cañón principal de 921 en esta configuración se considera compatible con los tanques de batalla principales de segunda línea y más antiguos el ejército de el salvador usó al ml 90 contra las guerrillas del fmln durante los años 1980 y principios de los 1990 adquirieron 12 vehículos de este tipo y actualmente hay 10 en estado operativo